Hola que tal, bienvenidos a su canal del estilo Chevrolet y hoy vamos a preparar esta riquísima pasta El de hoy le estoy dando una riquísima receta que bien les puede servir para llevar a la escuela, al trabajo y demás Va a ser una pasta que queda en frío pero queda muy completa Vamos a hacer la primera variante con puras verduras y después le agregamos ingredientes extra Ya sabes que todas las ideas vienen por la parte final del video No te olvides comentarme si te gusta este formato corto desde el video o no Para esta receta vamos a necesitar pasta, aquí tengo un paquetito, 200 gramos, usen la que se de su gusto Unas dos cucharadas de mantequilla, un trozo de cebolla, un diente de ajo, 200 gramos de champiñones y 200 gramos de brócoli Por supuesto sal, pimiento, un poquito de aceite y demás Vamos a comenzar picando todo, ya saben, vamos a cortar el brócoli, hacerlo en trocitos pequeños El champiñón lo cortamos en cuartos de esta manera Ajo y cebolla van a ir picados bien finamente Al igual que el perejil, es un puñito nada más, por eso creo que ni se los puse en los ingredientes Vamos a comenzar a cocinar, voy a poner en una ollita con agua suficiente sal Recuerden que el agua tiene que estar ligeramente salada, ya que está hirviendo agregamos nuestra pasta Y la vamos a dejar cocinar de acuerdo a las instrucciones de su pasta, esta es de 12 minutos para que quede al dente Cada pasta tiene distintos tiempos de cocción, revisen en sus empacas De vez en cuando hay que mover para que no se nos pegue entre sí, no necesitan agregar aceite ni ninguna otra cosa Ya que está lista simplemente la vamos a reservar En esta misma agua voy a agregar el brócoli y la voy a dejar solo 5 minutos, nada más En ese tiempo el brócoli va a estar listo y retiramos, vamos a reservar Ahora en un sartén vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a agregar nuestros champiñones Aquí le vamos a poner un poco de sal y pimienta al gusto Vamos a dejar cocinar aquí unos 5 minutos sin mover Y vean, vamos a ir moviendo pocas veces para que no se nos desjuguen los champiñones Así es como los queremos, asaditos Y en este mismo sartén vamos a poner un chorrito de aceite, una cucharadita de mantequilla más Y vamos a sofreír nuestro ajo y nuestra cebolla Ya que están bien sofritos vamos a agregar nuestra pasta Esta receta es rapidísima Vamos a dejar un minutito por aquí para que se impregne muy bien el aceite Y ahora vamos a agregar nuestros champiñones que ya están cocinados Nuestro brócoli también Y simplemente vamos a mezclar Así de fácil es esta pasta Termino decorando con un poco de perejil picado Y así es como nos queda, ¿a poco no se ve antojable? Muchas verduras en esta pastita Que puede servir para guarnición O vean estas ideas Voy a cortar un poco de jamón Lo mismo, pueden utilizar pechugas de pollo Queso fresco, atún, etc Yo solo les dejaré aquí los ejemplos Aquí pondré un poco de jamón Una porción de pasta Mezclamos Y miren, ya tenemos listo hasta para el lunch Esta pasta se come fría sin ningún problema Lo mismo se hace si la van a hacer de pollo Aquí ya tengo mi mezcla lista Y listo para darle al esposo para el trabajo también ¿Por qué no? A ustedes mismos se lo pueden preparar Y pues ya miren, por ejemplo, aquí voy a hacer una mixta Con jamón y pollo Para hacerla más contundente Esto nos va a servir de desayuno De comida Como guarnición Inclusive todavía podría ser como una cena Pero con muchos verduritos Así terminamos esta rica y fácil receta ¿Qué te pareció la recetita? Viste que realmente es bastante rápida y fácil Ya sabes que las indicaciones extras son como casi siempre Cuando usamos verduras Puedes usar las verduras que a ti te gusten Las que les gusta a tu familia Tú eres el chef en tu casa O las que estén de temporada Y voy a probar un poquito con todo Jamón Pollito Y la pasta queda buenísima Y perfecta si la quieres llevar Porque yo la refrigeré Y ahorita en frío sabe muy buena aún Así que no hay ningún problema Incluso si quieres puedes agregar un poquito de crema Y le va a dar un toque Quesito, que se yo Saben todas esas opciones Ustedes las pueden hacer a su gusto Yo en la caja de la descripción Te voy a dejar muchísimos videos de pasta Tenemos muchísimas recetas en el canal Por aquí puedes ver algunas imágenes No te olvides de dejarme un pulgar arriba Comentar, compartir, suscribirte Y no te olvides si quieres estos videos Más cortitos, más rapiditos Déjame tu comentario O quieres los videos más largos Y con más explicaciones Todo eso tú lo dices aquí en tu canal Alex y los ChefRoyers Aquí en parte te van a aparecer más sugerencias Ya sabes que para ver cualquiera de ellas Simplemente dale click en la ventanita Y te voy a llevar de inmediato a que lo veas Así que, bueno por esto es todo Nos vemos en la próxima Chao